Ya, ya, tranquilo, trabajar con flojera también lo pagan, así que no te sobreactúes, aquí está el gallo, ¡kikiriki! Bienvenidos, oyentes de Radioactiva, un capítulo más del Gallo Podcast. Un abrazo para todos, gracias por este año acompañarnos y darnos tanto play por ahí y ponernos a hablar. En este nuevo episodio del Gallo Podcast vamos a hablar de historias de la música, también de cuál fue el mejor concierto del año. Vaya usted pensando ahí cuál fue el concierto que más se disfrutó en este 2023. También hablamos de las mejores y peores películas que dejó este año. ¿Cuál, dice usted, perdí aquí mi plata y mi tiempo yendo a ver esta película? ¿Y cuál, dice usted, hombre, gracias porque pude presenciar esta obra de arte en vivo en el 2023? Y por último, hacemos una confesión bastante fuerte en el programa y es que a un integrante del Gallo de Radioactiva, el psicólogo le prohibió escuchar algunas canciones. ¡Bienvenidos a el Gallo Podcast! ¿Ustedes sí le salió eso de Spotify bien? Porque a mí me salió eso muy chueco. Yo no tengo Spotify. ¿Cómo muy chueco? No, pues me salió... ¡Felicitaciones, Juan Luis Guerra, no sé qué! ¿Sí? ¿Pero vos compartís tu Spotify y lo compartís con alguien? Sí, pero yo dije, no, pues qué pasa. Yo lo comparto con mi hermana y a mí me salió Peso Pluma. ¡Ay, de verdad! Peso. Con papel. Peso Pluma. Mi hermana está enamorada de Peso Pluma. No, pero le gusta el gamín, pues. Pues igual que a mí me hubiera gustado... Yo sé que a mí me hubiera gustado Peso Pluma físicamente de chiquita. Sí. Pero es que ¿cuántos años tiene tu hermana? ¡El exnovio igual! Oye, la vez pasada fui a renovar el pasaporte. Sí. Y en la fila del pasaporte me sí alcancé a anotar como cuatro Peso Pluma ahí haciendo la fila. Oye, corte de pelo. Están todos Peso Pluma, sí. Sí, yo dije... Está muy de moda, sí, está muy de moda. Sí, yo fui este fin de semana a comprar ropa. Sí, no parece. Donde me atendieron. Donde me atendieron. Había mucho pelado así, peluqueado también. Y yo, pero... ¿En dónde? ¿A dónde fuiste? Obviamente no fuiste. ¿A Arnoldos? No, fui a los outlets que quedan ahí en la América. Sí, el adolescente de ahora está utilizando mucho el corte de Peso Pluma. Sí. Sí. Pero el adolescente, pues, hay que también saber. El adolescente, sí. Uno a sus 45 años con el corte de Peso Pluma. No, no, no. Por raro. No entiendo. No, 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 porque ¿cuántos años tiene Peso Pluma? ¿Diez? Por ahí, diez. Veinticuatro. Es un Macaulay Culkin. Ay, a propósito de Macaulay Culkin. Sí, sí, sí. Lo vi este fin de semana por allá a Nueva York. ¿Fue de que le dieron la estrella del Paseo de la Fama? Sí. Qué loco, ¿no? Oye, pero él parece que siempre estuviera o drogado o borracho. Como recién levantado. Y los ojitos así como muy chiquiticos, chiquiticos. Yo no sé si es que, porque la película no se veía tan así. Medicado. Pero él ya parece, o sea, ya parece bien llevadito, ¿no? Pues él siempre ha tenido ciertos problemas, pero... Sí, ya le quedó. Por allá estuvo como con la esposa. Le quedó esa carita, sí, 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 sí. Como de afectado. Yo lo vi recuperado al que estaba. Como cuando esas lucecitas quedan y prenden y se apagan. Como piensen en una de estas instalaciones de Navidad. Sí. Pero hay un bombillito como que falla todo el tiempo. Tiene como... Así. Tiene como el ojito de Diomés, pero en los dos ojos. Sí, sí. Así apagaditos. Que no es apagado completamente, sino como tenue. Como que está con esa luz ahí en... Sí, sí. En estampai. Cualquier momento se va. Y sí, sí, bueno, pues... Yo pensé que ya ese muchachito tenía su estrella de la fama, pues, viéndolo todos los diciembres. ¿Cuántos años tiene o tuvo Macaulay Culkin cuando se grabó Mi Pobre Angelito la primera película? Más o menos. Diez. ¿A qué edad grabo? La misma de peso pluma. Macaulay. Culkin. Culkin. Mire, a ver, mire, a ver. Vamos hacia regla tres. Treinta. No, no, no. Tenía diez años. Ah, vieron. Diez años, yo pensé que era menor. Macaulay Culkin. Diez años. Sí. ¿Y cuántos años tiene peso pluma? Peso pluma. Veinticuatro. Edad, peso pluma. No, no puede veinticuatro nunca en la vida. Sí, Julio. Veinticuatro años, sí, tienes, sí, señor. Veinticuatro años. Veinticuatro años tiene peso pluma. Sí. Pero a mí lo que más me sorprende de peso pluma es a esa edad y esa voz de borracho que tiene. Baby, a lo que a mí me faltaba, eres tú. Uy, te salí guay. Sí, yo hago peso pluma. Yo me llamo peso pluma. Compa. ¿Qué le pareces a Juli? La que anda bailando sola. Lo que pasa es que también hay una diferencia con la música de hoy día y es que antes, antes, por ejemplo, los artistas contaban historias sobre el proceso de composición, porque eso es un proceso creativo. Sí, claro. Entonces ellos decían, bueno, ¿de dónde sale esta canción? No, no, esta canción la hice cuando probé los hongos de tal lado y eso me llevó a... Cuando probé los hongos en una pizza, porque era de champiñón. Uy. O sea, historias que se contaban sobre las canciones, pero ya hoy día eso salen canciones... Uy, ya está en este momento... Ya, salió una canción. Pacho, escuché esto. Estapa uno unos chitos y ahí salió... Ahí hay una nueva canción. Entonces ya es todo... Nueva canción, nueva canción. Escuché una el fin de semana que dice, tu actitud de delincuente que me pone en puta. Tiene el piquete caro que a mí me da nota. Cuando me ve bailando lejos se sofoca por el culo. Me está pidiendo que se la ponga en la boca. No hay necesidad. ¿Pero dónde se va a la cárcel el fin de semana o qué? ¿Dónde? Sí. Escucha esto. Te embarro la cara, eh, leche, papi, yo soy loca, mío, mío, mío. Cambia de amistades, Julián, ¿verdad? Qué pena con esos grandes artistas y grandes compositores de la música que han trabajado durante años, años, siglos, han sido tan trascendentales, tan importantes y que hoy suceda esto con las canciones. Sí, no. Pues, qué triste, se va perdiendo eso. Sí, no, no. Por favor. Sí, peso pluma. Yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros aquí en Radioactiva y es hacer que eso no se pierda. Exacto, como Vera. Exacto. Vera. Que eso no se pierda, o sea, que se sigan contando historias de algunas de las canciones y que no perdamos esa magia por la música. Sí. Por eso es que tenemos algo aquí en Radioactiva que se llama... ¿Qué? Musidramas. Ok. Porque es allí. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? Allí, 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 allí. ¿Dónde es que no veo? Donde nacen las canciones La siguiente historia, Rick Tiene como protagonista a un director técnico Y a su asistente durante un partido de Soxer ¿Soxer? De la deliciosa Liga C del fútbol colombiano ¡Ah! No jodas ¡Se lesionó Carrillo! ¡Eh! ¡Vaya llame a Mina! Eh, profe, pero Mina está suspendido por tarjetas amarillas Eh, hombre, ¿entonces a Balanta? No, profe, pero es que Balanta llegó alicorado ¡Ah, vida! ¿Y Lucumí? Profe, recuerde que Lucumí está detenido porque le pegó a la mamá ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Entonces quién nos queda? Pues, profe, yo aquí mirando Mirando el banco, lo que nos queda es el morenito con trencitas que viene de Tumaco, profe ¿Ese cuál es? Ese es, profe Chará, 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 chará Chará, profe, chará, chará ¡Oh, no! Profe, nos queda chará, profe, ese pelado es calidoso Ah, bueno, métalo Y así, y así de esta manera tan futbolística es que nacen las mejores canciones de la FIFA Porque es allí Donde nacen las estrellas del fútbol Chará, chará, chará Chará, jugar Son los pendejos del gallo Es que, ¿sabes qué pasa? Que el festival Estereo Picnic tiene el mismo efecto de hotel todo incluido Es un come, 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 come Entonces usted llega un todo incluido y come como un cerdo Y eso te empuja a toda esa comida Del siguiente día Ya va a más mover ahí Muy bueno, muy bueno Poder ir, ver bandas Y echar lechitos a los pescados Que la gente siempre le echa chitos Peces, bestia, peces ¿Cuántas leches? Le entendí, lechitos Lechitos a los pescados A los pescados, sí A los peces No faltará loco en el Estereo Picnic Que llegue allá con una rata raya Pues a lanzar allá a pescar y eso Hay uno en esos botecitos ahí Mientras plasivo de fondo Uy, madre, es el viaje Bueno, listo Ya está entonces el Feb del Festival Estereo Picnic Ya sabemos que es en el Parque Simón Bolívar Ya sabemos las bandas por días y demás Así que si quieren ampliar más toda esta información En las redes sociales de Radioactiva O visitando radioactiva.com Emisora oficial del Festival Estereo Picnic Pero estamos en Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! Productor Director ¿Usted tiene una canción que quiere que analicemos hoy en el Gallo de Radioactiva? Juliana, suelta ese celular Con la maraca en la mano Con la maracita Sí señor, sí Como andamos en ambiente de fin de año y todo eso Pacho, el fin de semana me enloquecí en la casa Y empecé a sacar Ay, está loca Esa música Disembrina Disembrina ¿Pero qué le pasa a este hombre que está hablando así? Disembrino está mal dicho Disembrino es mal dicho Debe ser disembrino Y me encontré con una canción de un artista que ustedes quieren mucho Yo ahí más o menos ¿Quién? Pero yo no sabía que Luis Miguel tenía canción de Navidad Cuidado Luis Miguel Luis Miguel Cuidado se mete con los fans de Luis Miguel a nivel mundial, mijo Yo Viste que hay fans de fans de Luis Miguel Por ejemplo, los adquiridos, los heredados O sea, mi mamá era fanática, fanática, fanática Con mis tías De Luis Miguel Y yo por herencia O sea, cuando era chica no me gustaba ni nada Pero yo de grande, viste Te ponen unas canciones Luis, mi, Luis, mi ¿Pero usted es fanática de Luis Miguel por herencia? Porque yo si no soy fanático de Luis Miguel por herencia Soy por herencia Y porque se me metió por las venas gracias a mi mamá Pacho le tocó Claro, a mí sí me tocó, de verdad Le tocó los Beatles y todo eso No, no, no El Aries, el Aries del 93 Uy, papá Claro que no, los del 80 Eso sí no llegué O sea, yo fui más de Luis Miguel en los 90 Pero en 80 si no Claro, a Pachito le tocó todo eso Los 12 apóstoles y todo eso Sí, 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 igual que a tu mami ¿Y qué canción quieres que analicemos de Luis, mi? Luis, mi tiene una canción que se llama Santa Claus está aquí Y... pero la letra me llamó la atención Como que no me dio mucha confianza esta canción para una Navidad Si quieren la analizamos ¿Por qué? A ver Sí, presta la atención Antes de... bueno ¿Qué? Es que cuando iba el psicólogo Le hace falta Como que estaba pasando un muy... No, estaba pasando un muy mal momento Pero una separación ¿Una separación? Pero una separación de su pareja, no suya No, sí, me hace separación Y la psicóloga... La pareja se estaba separando de la esposa De la esposa, sí No, ahí ya se había separado Ahí ya se había separado ¿Qué tipos tan pesados ustedes? Salín se enseñó Respeten Bueno, yo no cuento No, no, no Sigue, sigue, sigue Entonces la psicóloga me dijo que tenía prohibido Escuchar una canción de Luis Miguel Que se llama La Incondicional ¿En serio? ¿Y la oías mucho o era simplemente por recomendación de la psicóloga Como fanática de Luis Miguel? Recomendación fue como que No te vayas a poner a escuchar canciones Que La Incondicional Que no sé qué Y yo como Me gusta mucho esa canción Y va a venir Luis Miguel Y no sé qué No, prohibido esa canción Póngatela Volvamos, ñola, a ese tratamiento Póngala La Incondicional un momento A ver, a ver Es de madres, o sea Es una friend soñada horrible Que se vaya de psiquiatra ya Una fuck friend A ver Mire, Juliana Ah, ya sé cuál es La Incondicional era pues obviamente la pareja de él No, la Incondicional era yo O sea Escucha la canción Sí O sea, yo estaba ahí Usted le toca sola el 24 Usted no es la Incondicional Que yo era la Incondicional Él no era Incondicional Juliana ¿Y qué pasó con él? Ah, no, yo ya entiendo Claro, porque No, no, porque decía Tú O sea, la segunda, la dos Tú O sea, one, two Pero tú ibas al psicólogo en condición de amante O sea, tú le explicabas a ella que ibas en esa condición Eh, claro, obvio ¿Y cómo le...? No, qué tristeza Yo decía, es que yo soy la moza, pero me enamoré Porque él me dice que duerme en cama separada Entre tú y yo Se envidió la moza Ustedes son los protagonistas ¿Cuál fue el mejor concierto del año en Radioactiva? Muy buenos días, gallero Gallerita, Juliana, mamacita Hola Para mí el mejor concierto del año O el único que pude asistir La sonora dinamita Y los de Yolomonas Y estas de mi pueblo Un abrazo desde Entre Ríos, Antioquia Uy Eso, papá Entre Ríos, Antioquia Tremendo Claro, uno habla de lo que vio Claro Y ahora vamos todos a mojar la colita Vea, vea Este es para el oyente Ahí tiene, vea Uy, vea Para el picnic El rock de mi pueblo La sonora ¿Y quiere ir a Roger Waters o al Tropicombo? Al Tropicombo, cierto Ay, pero me sí Bueno, qué concierto No olvidan ustedes en este 2023 Ayúdenos en la categoría A ver cuál fue ese concierto Y estoy esperando todavía La categoría de influencer del año A ver qué A ver si de pronto Clasificamos a Juli Porque Juli es todo en el only Ahí muy Pacho, ¿y vos? Como TikToker del año Es que eso, de verdad Sí, sí TikTok nos ha cambiado la vida Sí, obvio A monetizar, a monetizar Ahora uno solo piensa en monetizar No, eso es usted Que es más capitalista Yo pienso en entretener Quieto, Roger Waters Sí, yo creo que me gusta divertirme Y ese tipo de cosas Pacho Waters Sí, no, de verdad Por eso es que en Relativa Presentamos el noticiero TikTok Las noticias como nos gustan Pero como las encontramos Mejor en TikTok Bienvenidos a NotikTok El noticiero de TikTok Estudio revela que Unas de las contraseñas Más usadas en Colombia Son Cuchilla y Santiago Y creo que muy cerca Está la expresión Fuera Petro Hombre afirma haber fundado Un nuevo país Llamado Estados Unidos De Cailasa En una isla cerca de Ecuador Pero nadie lo reconoce Cuidado, Bailos Gobierna Guaidó En Japón Clientes de un restaurante Pagan para que Les den cachetadas El siguiente nivel Es pagar por pipitraques No TikTok El noticiero de los Adomasoquistas Rico El gallo por radioactiva Hay gente que nos ha escrito De otras ciudades Y eso nos ha dicho Aquí en tal lado Vi este concierto Y bueno Se fue mi mejor concierto del año El marido en esta categoría Sí, sí, Pachito Nos han escrito De todas partes del mundo La verdad que Nuestros oyentes A pesar que estén lejitos Siempre apuestan al rock Y se van a ver A sus artistas rockeros favoritos Está bien Sí, sí, sí Y los pone muy felices Y nos pone muy felices A nosotros Justo tenemos una llamada Parece que es un oyente No sé si es de otro lugar Del mundo o qué Pero pues a ver ¿Qué concierto rock del año? Buenos días, radioactiva ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué hijo! ¡Ey, mira! Mi nombre es Diego Melo Sí Yo soy un creativo Y un publicista De la agencia de publicidad Y creativos Simón Briseño Bolívar 88 Worldwide Ah, pero esto es como Agencia de Nueva York O de Dubái Es de todos lados Worldwide Worldwide Está en Dubái Está en Londres Uy Está en Nueva York Multinacional Está en Aguachica Qué bueno ¿Cuál fue su mejor concierto De este año? ¿Qué se acuerden? Un concierto de Metronomy Que vi en Oslo Bueno, está bien Me parece perfecto Claro Metronomy en Oslo Ok Bien Sí, ese y el de Camilo Echeverry Que vi en Buenos Aires Ese niño cada vez se pone más accesorios en su cuerpo Se pone como un colmillo en la oreja Se pone como un chuzo en la nariz Se pone unos bigotes, unas gafas Y es descalzo en el concierto también No, parece un árbol de Navidad Bueno, bueno Pero si le gustó el concierto Está bien Bueno, concierto del año Y el próximo prepárese Porque se vienen muchos más Sí, sí Por eso cada vez estamos haciendo más reuniones Para ver qué más nos inventamos Para tener más plata Para asistir a más conciertos Oye, no Pero llamó para una cosa Y es que me encuentro bastante molesto Porque es que cambiaron de locación El picnic Sí, ya confirmado para el Simón Bolívar El próximo año No, mal Mal, mal Pero para mucha gente puede ser el acceso más fácil Más rápido, más cercano también No, no Porque a mí el Brice me parecía brutal El Brice El Brice me parecía brutal, weón Sí O sea, así lejos me parecía buenísimo Y a mí y a todos los de la agencia Nos parecía re brutal Y nos parece brutal Que entre más lejos sea mejor ¿Por qué? Porque es más chimba O sea, porque nos gusta así Onda, Burning Man Y como el Coachella Y todos estos festivales Ah, eso sí, el parche, ¿no? Que se arma alrededor de eso De alquilar el carro Y en que nos vamos Nos quedamos Como una van Como una van Como setentera Y ponernos así como chalecos de cuero Sin camisa de bajo O sea, ahora llegar al Feb en Transmich No se ve tan chévere No, cero chévere Tiene ese señero que me habla Y entonces, ¿dónde le hubiera gustado Que hubiera sido el festival Estereo Picnic Del próximo año? No, no, pues en Palomino Por ejemplo En Palomino Con una sobredosis de MD Y ir así Coger así como un pote de cumis Y echarle esos hongos y atios Y pegarnos así como piedritas en la cara Bueno, pero las piedritas sin ácido también Y como unas plumas así de hígios Sí, pero a ti también puede ir a Simón Bolívar No pierda esa iniciativa No, igual Si nos atracan y nos violan Y eso no es tan cool No, como así ¿Se imagina que el Simón Bolívar es Palomino? No, no Si va a ser violada Si se ve en Palomino Pero el Simón Bolívar no El Simón tiene playita también Claro Simón Palomino No, no, eso no es cool No, no, no Que sea No sé En Barú Yo no sé Pero eso hace que mucha gente no pueda ir O sea, el hecho de que sea también más cercano También ayuda a que mucha gente sí pueda acceder Claro Yo no tengo la culpa de que haya tanto pobre y linchigo O sea, yo no sé Ya, pero pues no No sé Pero, y eso que habían pensado en el parque de Fontibón Pero como que se cayó esa negociación Sí No, pero es que imagina, mira cómo suena Es que Fontibón Fontibronx Fontibón No, Fontibón Eso es como a alguien que le digan pacho Son los pendejos del gallo Oímos Oímos voces de nuestros oyentes Mensajes al WhatsApp de Radioactiva ¿Cuál es el WhatsApp de Radioactiva, querida Juliana Casali? El WhatsApp es 305-3407-76 Bien, los oímos en el gallo de Radioactiva Buenos días, galleros Hablan con Daniel Hola El mejor de los conciertos Fue el que se presenció en el Monster of Rock Aunque todos los clásicos que asistieron Estuvieron estupendos Scorpions Desde el corazón y desde el gusto Es mi banda favorita Me gustaría demasiado ir a Kalex A ver si podíamos un rato hoy Scorpions lo han nombrado mucho, ¿sabe? Sí, lo han mencionado bastante los oyentes Quedaron como muy a gusto los oyentes con ese concierto Es que esta banda también suena tremendo Y todos se inclinan más por Scorpio Por el Scorpio Pues hasta ahora de Monsters of Rock Los votos que más he visto ha sido por el Scorpion Sí, también hay algunos que generalizan y dicen Monsters of Rock Pero pues sabemos que Scorpions estuvo ahí Y otros ya especifican y dicen No, Scorpions en Monsters of Rock Los vamos oyendo a todos ustedes Entonces en esta mañana en Radioactiva ¿Cuál fue el mejor concierto al que asistieron en este 2023? Muchachos, muy buenos días Ahí un saludo especial a la Juli A la Juli El Pache y el Champi Juan Carlos Hernández de acá de Bogotá Pues muchachos El concierto más chimba del año Para mí, pues porque lo viví Fue el 11 de septiembre con Radioactiva Obviamente viendo a Rata Blanca en el Astor Plaza Pero pues o sea, también así el de Motley Crue Y el de Flepa La Verraquera Porque pues a los videos que vi yo por YouTube Y gente conocida Bestia al mano Y pues me gustaría ir a Me gustaría ir a los Cadillacs Ah, bueno Bueno, ahí están Van participando Y van diciendo también A qué concierto les gustaría ir el día de hoy Para continuar con eso Eso, sí señor Qué bueno, Rata Blanca también ¿Verdad que tuvieron dos fechas También agotadas en Bogotá? Sí señor Con uno de los guitarristas más importantes De este continente ¿Quién? El guitarrista ¿Cómo se llama? El guitarrista Juan Fernando Hernández Eso Abua Peña que no se acuerda Nada de lo que hizo hace cinco minutos Pero se acuerda del nombre del guitarrista de Rata Blanca No, así es Pero no se llama así Se llama Harley El guitarrista es muy monstruo pues Muy teso Tampoco se acuerda de nada Que coincide aquí en Instagram En el Instagram de Radioactiva Sobre el Stardium Tour De Fleppard Motley Crue Con Kraken de Telonero Sí, ah Y susto por Dice aquí el soroche de Joe Elliot La mañana del concierto ¿Se acuerda? Ah, sí, 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 sí Oye Oye, sí No, no, pero en serio Porque Porque es que veníamos después de Aquel susto Ya, no susto Sino de la tragedia Tragedia De Foo Fighters Del susto serio El año pasado De esa noticia tremenda De lo que ocurrió Con Foo Fighters Y después Lo que pasó La noticia de Fleppard Pero bueno Esto fue Sí, ya solo un susto El hombre se tuvo que acoplar A la altura de Bogotá Y ya Estuvo, claro Peñita ¿Vos cuando veniste afecto a la altura? Acá en Bogotá ¿O no sentís nada? No, sí Sí, un poco ¿Te das oroche? Pero es un poquito Es cuestión como de minutos y ya Ah, a ver pues Aquí tengo un oyente que dice No pude disfrutar de muchos conciertos Pero vi a Fito Paez Y fue maravilloso Y estuve en Rock al Parque este año Y la pasé increíble Oigan, Rock al Parque es uno de los más nominados Eso Rock al Parque vale también, claro Pero, mío Juan Peropi Imagine Dragons Brutal este año También Sí, sí Oímos voces de nuestros oyentes Concierto del año La categoría de hoy en Radioactiva ¿Qué tal muchachos? Muy buenos días ¿Qué tal? Para todos Yo nomino para el concierto Para el mejor concierto del año ¿Qué tal? En Rock al Parque La banda de los calzones Ah, bueno Va a ser brutal Y para participar En Borboletas de los fabulosos Cadillacs Chao muchachos Gracias Está emocionada Si ya saltó con los calzones Pues Ahora con Cadillacs No No lo puedo decir Ahora salte sin calzones No, no Eso no Ahora con Cadillacs Vamos a ver Si ganan hoy En el gallo de Radioactiva Sé que hay muchos interesados Por ir a estos dos shows De el día de hoy Con Radioactiva Bachito Yo siento que ese señor Tiene muchísimas ganas de ir ¿Quieres que lo invitemos, Juli? O sea, ¿te haría feliz Que él vaya al concierto de Cadillacs? Pero me le falta actitud No O sea, que no Next Era solo para ilusionar Con su corazón Uy, Juli Juliana Como es de artía Juliana Ah, no Pues si a mí me dañaron Yo los voy a dañar Espere que lleguemos a la categoría de mujer En OnlyFans 2023 A ver si la votan Oye, Pacho ¿Qué? Pacho, ¿alguna vez entrevistaste a Vicentico? Sí, sí, sí Una de las peores entrevistas que he tenido en mi vida El serio Duro De verdad Oh, no, no Solo que pues él tiende a ser muy Parcado Seco Exacto En sus respuestas No es así como que de como mucho material para hablar Entonces uno Ah, bien A mí sí me dio material Me trató muy bien A mí también Me mandó besitos, abrazos Que cuando venía Bueno, bien Me tocó decirle ya, ya, ya Sí, sí, sí Es más, ¿sabes qué hice yo? Le dije Ay, ¿sabes qué? Esta entrevista mejor no Grabemos todo de nuevo Pero de todas las entrevistas De todas las entrevistas que has hecho Esa catalogaría de la peor o no No, pero peor no la llamaría La llamaría como que no fue muy fluida La difícil La difícil Ah, bueno Exacto, porque cuando Pues obviamente la persona que lo entrevista O está teniendo un mal día Que puede pasar, ¿no? O es uno también el que tiene un mal día Y no le quiere preguntar nada Pero no También Sí Yo sí tenía muchas ganas y expectativa De hablar con él Y no fue No fue Así cual Yo creo que es que me puse muy bien el rol de fan Sí Entonces dije Voy a castigar Voy a castigarlo con el látigo de la indiferencia Pero me castigó fue él Pero no dejo de saltar nunca las canciones de los Cadillac Jamás Muchas Tenías Tenías mucha Mucha expectativa Yo una vez estuve en un meet and greet con ¿Usted no le preguntaron? Sí Tranqui No, pero conta, conta Que ya quiero saber Es un chisme, Pacho No Estuviste en un meet and greet y qué Con los Cadillacs Sí Y pasó como más o menos lo mismo Toda la banda muy querida Saludaban mucho y todo Menos él Y cuando llegamos como a donde Vicentico Fue formal No digamos que fue mala gente ni nada Sino formal Como hola, bienvenido La foto Es muy serio También pueden ser personas muy introvertidas Si no creen que porque son los Cadillacs Son súper extrovertidos Si no, pues si no Nunca Exacto Me encantaría preguntarle ¿Por qué sos así? ¿Sos seco? ¿Sos agretas? No seas achiche O sos introvertido O sos tímido O la verdad ya te sabe a miércoles Hacer medios Sí, o simplemente Sos subo al pared No, no Pero mira que no Porque Vicentico en tarima Cuando está en tarima Compartiendo con sus fanáticos Es entregado completamente Pero yo nunca he visto un concierto de Cadillacs Donde Vicentico se explique Pues hablar con los fanáticos Sí, claro Y a... Yo no, a mí nunca me ha tocado No O sea, me ha tocado saludando y todo Pero sigue en el concierto O sea, son muy concentrados en la música Los Cadillacs No es como de sombrero vuelteado Y ay, gracias Colón A mí sí me ha tocado Vicentico saltando al público ¿Y segura que fue el concierto de Cadillacs? ¿Dónde están los Vicentistas? Ay, ya no sé que había fumado en ese momento Son Vicentistas Todo muy raro, todo muy raro Pero vamos a disfrutar hoy y mañana de estos grandes conciertos Porque no dejan de ser una de las bandas más increíbles Eso, pero lo que sí tienen es que ponen a brincar a Tamicia y Jue Madre Ah, eso sí es cierto Uy, esa gente tiene que brincar a todo el mundo de sus manos Sí, sí, sí Oye, ese Movistar queda sudado Va a temblar, va a temblar en Bogotlí Y cuando salta la gente al mismo tiempo Eso Ay, qué fiesta Ay, fai Lo que nos espera, queridos oyentes del Gallo de Radioactiva Ha llegado la hora de disfrutar en Colombia Dos fechas hoy y mañana Los fabulosos Cadillacs El Gallo por Radioactiva Señoras y señores Hoy en el Gallo y como es costumbre Cada diciembre en Radioactiva Escogemos lo mejor y lo peor del año Y la categoría que corresponde al día de hoy es ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Mejor concierto del año! Mejor concierto del año Claro, uno tiene que hablar de lo que uno vio Porque hay gente que puede estar en otro país diciendo No, pues yo me vi este Ah, bueno, pues díganos ¿Cuál fue para ustedes mejor concierto del año? Sí, sí, sí Claro, si es un oyente, sí Que ya vio de pronto a Blink O un oyente que ya vio Pues otros artistas fuera del país también A ACDC en el Power Trip A ACDC en el Power Trip Eso, mi fafae, sí señor De Alcarín León Eso está bueno, eso está bueno Mejor concierto del año ¿Cuál fue o ha sido hasta ahora el mejor concierto que ustedes se han visto en este 2023? ¿Podemos hacer un recuento de cosas que hemos tenido a lo largo del año? Claro, hágale Bueno ¿Qué tiene? ¿Se acuerdan ustedes que por allá en febrero cuando arrancaba 2023 tuvimos a Def Leppard y Motley Crue? Para mí el mejor Cisas Cisas Uy, sí, muy bueno, ese fue el mejor, Pacho Para mí fue el mejor Sí, ya, no, cierre ya la categoría ¿Ya no les doy la lista? No, no, tranquilo No, ya, se acabó, gracias Pacho No les digo realmente Se acabó, se acabó la categoría Se acabó el programa Se acabó el año De verdad, ya, sí, así fue No, Pacho, es que tener a Motley Crue, a Def Leppard en un solo concierto, no, Pacho Es cierto Sí, es cierto Lo dividimos por bandas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si uno mete el Feb, uno puede decir que todo el Feb, diga qué banda y su concierto, ¿no? Mejor que el Jamming Dama Pues uno sabe, obviamente, que si es una banda que está mencionando, quizás la mencionas porque estuvo en el Estereo Picnic Eso, háblemos de la banda, sí, más que el festival en sí Podrán de ponerle problemas a la gente también, porque es que también usted sí No, filtrando, filtrando A ver, puedes ir al Festival Estereo Picnic y decir las mejores presentaciones o las que más le gustaron del festival Hijo de madre, porque es que, y no, Motley Crue y Def Leppard fue demasiado salida Bueno, pero también tuvimos Imagine Dragons y para mucha gente pudo haber sido el mejor concierto el 12 de marzo también Tuvimos Paramore el 14 de marzo y la verdad es que el concierto que se fajó Hailey Williams con Paramore fue una cosa de locos en Bogotá Fito Páez también, pero eso fue en mayo, calma Fito Páez, no, Fito Páez fue todo el año No, antes estuvimos a Vicentico el 19 de marzo, Juli Tuvimos el Festival Estereo Picnic por allá en marzo en Briseño el 23, 24, 25 y 26 de marzo Sí ¿Se acuerdan de Monsters of Rock? Fue en abril Ese fue con Kiss, con Scorpions, con Deep Purple, con Slipknot Tremendo concierto Fito Páez que menciona Peña fue el 20 de mayo, por lo menos en Bogotá, porque Medellín también tuvo su concierto Y fue un boom porque sacó la serie, ¿no es cierto? Y empezó la gira, entonces como que todo el mundo estaba muy pendiente Sacó serie, libro, stickers, pines Los 30 años del amor después del amor Exactamente Biografía, dibujos animados, sacó de todo Hubo concierto de conciertos en julio en el Campín, tuvimos a Rata Blanca, el Festival Cordillera, también lo tuvimos a Monskin, estuvieron aquí Gracias Monskin Recientemente estuvo Gojira con Mastodon Uy, me gusta estar al lado del camino Bueno, ¿cuál fue el mejor concierto del año? Bueno, con el productor, vimos a Depeche Mode en México Ay, Pacho, eso le iba a decir yo Ay, no, tan amigos No, pues qué pena con todos estos mortales Ay, no, Carlos Fernando y Gustavo Ese fue, Carlos Fernando, ese fue Ese fue Gus Ay, no, Carlos Fernando y Gustavo Eh, qué pena con todos los mortales que no pudieron ir a México a verlos Ay, vayan a duay Listo No, que los oigo a ustedes, digan Ah, pensé que hablaba como en tercera persona Pensé que sí, le decía a los oyentes Dejándole el mensaje a los oyentes No, a ustedes Perdón, perdón A ver A ver Juli Para mí Motley Motley Crue y The Flippard Para mí de verdad que fue No, pero cuál de los dos, porque ahí te dice el productor que no puede decir las dos bandas Diga una de las dos bandas No, pero eso era uno solo No Estamos hablando del concierto en sí No, de la banda Entonces The Flippard Eso Más que Motley Crue ¿Ah? Sí No, le pregunto, simplemente más que Motley Crue Es que, bacho, es que sabes que el sonido de The Flippard a mí parece que está más puro todavía en la banda No, y es un clásico eso que te hace regresar a los ochentas O sea, esta canción sonaba igualito en vivo Y la voz y los coros Ah, por un mímico Puro playback Puro que sí El callo por Radioactiva Bueno, vamos a revisar algunos de los titulares que traemos el día de hoy Para este insulso pero honesto programa navideño llamado El Gallo de Radioactiva Titulares, El Gallo en Pogo Alemania implementa nuevo servicio de acompañamiento Ay, vea, le puede interesar La calle está poco iluminada, quieres llegar cuanto antes a casa porque además sientes que alguien te persigue Daniel trabaja para un número de atención que acompaña por teléfono a las personas que se sienten incómodas y solas en el camino a casa Una de cada cuatro personas en Alemania se siente insegura en su barrio al ir sola por la noche Pueden llamar a la línea directa y compartir su ubicación No, pero eso funciona bien en Alemania, imagínate aquí uno sacando el teléfono a las 3 de la mañana Que porque se siente solo y seguro No, esto es tumbada Lo robaron cuatro veces cuando hace eso Usted se siente inseguro Pero ustedes nunca han hecho esa Como de disimular que van hablando con alguien A veces pues para evitar a otras personas O a veces como para No, la verdad que no Para evitar a otras personas Sí, 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 se hace uno el que está hablando por celular ¿De qué cárcel me hablas? No, pues para evitar que me roben, no, porque pues es boba Para evitar saludar, sí Sí, sí, sí Para evitar que me roben ¿Qué hubo a mi general? Exacto, eso ¿Qué más? ¿Cuánto se atrapó hoy? Ay, no Aló, hola Iron Man Son los pendejos del gallo Bueno, vamos con oyentes Tenemos audio de oyentes de Radioactiva, Juli Sí, Pachito Los audios los están mandando al 305-3407-76 Diciendo cuál es la mejor y la peor película que han visto este año Este 2023 Ok Pero que se la hayan visto Eso es importante, ¿no? Tanto para alabar como para criticar Porque si no, pues ni modo Listo Vamos a ver qué dicen los oyentes del gallo Los protagonistas Las chicas de Radioactiva hablan con Christian Para mí la mejor película fue Mario Uy Una película esa muy bacana Y para mí la peor, la horrenda, la asquerosa Una película que se estrenó en enero Que se llamaba Megan Que supuestamente era de terror Ah, sí señor, Megan Megan, sí Sí, ni idea Sí, que era una muñeca Sí, sí Como una muñeca de inteligencia artificial Sí Pero mala Malísima Malísima Sí, muy regular Ahora, en la mejor que postuló a Mario Uy, sí ¿Qué postuló? ¿Qué? ¿Qué postuló? ¿Qué postuló? Mario Ay, Mario Estás canto en su top 3 de películas O sea, más que la Barbie Uy, sí Más que la Barbie Sí No, esta es muy buena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que ser canción del año? No, porque esta terminó empoderando a Bowser Para, para, para Te pongo acá el cronómetro ¿Sabe qué? Hay una cosa Luisca Guerrero Que a él sí le creo Pues parte del equipo de Radioactiva Sí Dice que la mejor película que se vio Él comentó ya en Instagram Dice que Super Mario Bros Es que es, es un fanservice fuertísimo Para todos los que son amantes de los videojuegos Y que han seguido la historia de Mario y Luigi Sí, como room service, pero fanservice Eso suena tan Shakira No sé por qué Pero es ver a Mario como en, pues En una historia que sale del videojuego un poco Que trastoca todas las épocas de Mario también Trastoca como en Medellín Tras boca Y además Que trastorna Hubo un montón de cosas que fueron virales Como el Piches, piches, piches Claro Piches, piches, piches No, eso fue increíble La del Transmilenio no me Piches, 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 piches Piches, piches Sí, fue demasiado hermoso ver a Mario en su versión Mario Kart Como verlo como en su vestido de mapache, de zorrito, pues volando No, es hermoso Yo no vi Mario, la verdad No me vi ninguna película Pero te pareció buena Sí, me pareció buena Pero, ¿se llegan a besar con la princesa o no? ¿Se besan? Siempre es pensando en Eso no es de Disney En el amor Pero pacho tanto que está ahí No, la película se basa en que Mario y los hongos Lo buenos o malos que puedan ser los hongos Se basa en que Mario y Luigi se enamoran Champion, ¿pero estás de acuerdo en que lo mejor de la película es la canción? No No, hay cosas No, por ejemplo, hay un personaje que es emo en la película Uy, no, no, le volví aún Uy, no Te hizo, te hizo mía No Como en tres segundos te hizo mía No, Peñita preguntó En América a los 50 Uf No, no Peñita preguntó Sin problema Es que nos tratan de enemistar, parce Y sabiendo que los mejores amigos de este programa somos vos Ay, calma, Luigi y Mario Yo me pido Mario Son los pendejos del gallo Lo que no se pueden llevar a los Cadillacs a Monserrate ¿Qué? ¿Y eso? Uy, eso por ahí agarraron una banda ¿En serio? En Monserrate, sí Que me da miedo Tumbando a los turistas y eso No, qué mal Pero cómo tumbando a los turistas, o sea Es como se tumba un turista Atracándole Atracándole Hombre, sí Es que también Hay muchas zonas que hay que tenerles cuidado en esta época Sí, uno cree que hay que porque es Monserrate Que el señor de los milagros Yo le digo eso a mi hermana El milagro es que le devuelvan a uno lo que le robaron El milagro es que no lo atraguen Ahora la gente va a entrenar mucho allá A subir Monserrate trotando Y no sé qué Como que se puso de moda, ¿sabes? Y eso también es una modalidad Se llama robo de turismo Ay, se está entrando ahí ¿Qué es eso? ¿Está entrando ahí? ¿Se metió una llamada? ¿Qué hacen? ¿Qué más? Buenos días Hola, Champi Hola Hola, ¿cómo van? ¿Y tú? Yo no soy ¿Qué viste es la película de la Barbie? Me la vi, perrito Uy, la Barbie, cómo no Está más buena Esa película reivindica Los derechos de mujeres Yo la verdad, la verdad, la verdad La trama no le presté atención Yo mire pues a Margot Roy Que ish Déjeme decirle Ish Reivindica los derechos de las damas Uy, pero no, perrito Usted qué hace parándole bolas a eso Hay que ver a John Wick Que eso es bala y explosiones Y eso es una chimba si uno no se la vea Yo me veo los resúmenes en YouTube y ya 70 millones Uy, no, no 70 palos 70 paletas en atracos Y es que grave, ¿no? Qué intrincado Qué delicado Y qué envidia lo bien de la mala Mi socio de la mala Uy, mi perro es moto Tengo entendido que estos criminales fascinerosos Se ocultaban en medio de las zonas boscosas De los tenderos de estos cerros de mi corazón Y cuando detectaban a los transeúntes ¡SÁQUETE! Salían con chuzos y con fierros y totes y boquifríos Y ahondaban a la people, marica Y los dejaban más limpios Y los dejaban más limpios que el arco del Medellín ayer Uy, perrito, lo cometieron Y además de atracar estos Los socios también dicen que traficaban estupefacientes Estrupefacientes Estupefacientes 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 Severendos emprendedores Es que son severendos negociantes, perrito Eso es lo que es ser un severendo inversionista ¿Sí pilla? Severendos inversionistas de la bolsa de vicio Uy, mi perro en triciclo Pero ¿sabes qué es lo más? Lo que más me tiene reafligido en el pedazo Uy, señorito, no Pero no me diga eso Que lo tiene a usted así reafligido O sea, lo que me tiene más reafligido O sea, mejor dicho Mejor dicho Cuando me cure el Cora O sea, lo que me tiene más reafligido Es la falta La falta de creatividad De estas lámparas ¿Y por qué, perrito? ¿Por qué me lo afligieron en el pedazo? Es que ¿cómo es que le colocan a una banda Que delinquen el cerro Montserrate? Ahí viene ¿cómo? ¿Cómo? Los del cerro No, perrito Eso no Los del señor caído Hubiera sido No, no, no Caídos a los que atracan No No, la banda del funicular Alguna cosa así No, no Es como que a los que atracan en el estadio Los campines No Que falta de creatividad Mi son No No Reafligido también me puse en el pedazo No No, no Me colocaste reafligido No Me dañó, perrito No No, no, no No, no No me creas tan re loca Por eso es que no avanzamos en criminalidad Y eso es lo que nos falta, papi Bueno, vamos a la categoría A mejor y a peor película del año Ya tenemos, Juli Algunas notas de voz de nuestros oyentes Sí, Pachito Quiero que escuche esta nota de voz La primera nota de voz Porque cuando yo digo Que envíen la nota de voz Clara, precisa, concisa Desde un lugar que se escuche Con cuidadito el ruido Y que pengame la monta Y dice Ay, bueno, sí Que alquilen un lugar entonces Ay, sí Pero es justamente por esto Escuche, Pachito A ver La mejor Loki Loki La serie Loki Loki, sí se la entiende Sí, perfecto De Marvel Y peor de Marvel Yo la entendí Yo también le entendí Lo que quiso decir Toma mucha No me manden notas Sí Entonces responde usted La peor de Marvel Perfecto Sí, sin problema Sí, claro No, esa nota de voz No la vuelvo a pasar Ah, usted pasa una nota de voz Para popotearse en el oyente Claro Para decir esto así No lo vuelvo a pasar Porque yo entregué Una consigna clara Precisa En la quinta Ok La quinta enmienda Pero qué dijo De Marvel ¿Y cuál fue la otra? Loki Pero Loki no es película Loki es serie ¿No? Serie, sí Encima manda una serie Te das cuenta Tú, Mariso ¿Cómo le fue a este hombre En el League Fest? En su momento Pero por Marvel Sí, hay que ponerle ahí Voto Listo Voto por The Marvel Pero él dijo Loki Pero lo que no entendí Fue qué fue lo mejor Y qué fue lo peor Esa es parte Lo peor es el audio Bueno, pero hay más Hay más oyentes Que están participando Ya en esta mañana Que quieren sentir precedente Quieren alzar sus voces En cuál fue lo mejor Que se vieron del Señor Sentar precedente Sentar, sí ¿Y qué dijo Pacho? Sentir Es que yo siento Los precedentes de los oyentes Vamos a virlos Vamos a virlos A ver qué nos dicen Hola Radio Activa Buenos días Mi nombre es Yasmín Para mí la mejor Película del año Es Oppenheimer Y la peor En live action De Caballeros del Zodíaco Qué película tan mala ¿Vieron? Sí ¿Vieron eso? Sí, sí Feliz día, gracias Gracias Caballeros del Zodíaco En live action Fue una porrra Ah, te la viste, Juli No, pues en Meseiter Yo no sabía Que eso habían hecho Una película Pero eso qué Eso fue japonés Eso fue gringo Eso fue qué Y eso porque no le hicieron Buya No, eso parecían No sé Creo que eso viene Sí, como de oriente Esa propuesta De Los Caballeros del Zodíaco En live action Pero sin mucha fuerza No es que tuviera Fue como de octubre Esa película Y eso No, es que no sintieron precedentes En plata Pero eso fue como cuando hicieron Hace muchos, muchos años La historia de Simón Bolívar En anime ¿En anime? ¿Qué? ¿Simón Bolívar? Sí, ustedes Ustedes Es que eso lo vio muy poca gente Pero yo fui Para mí va muy rápido Para mi cerebro No, Pacho Eso fue hace muchos años Pacho Que hicieron una película Llamada Bolívar Bolívar el héroe No confundir con Bolívar Soy yo protagonizada Por Robinson Díaz Y era una versión En anime Con así Con muñecos tipo Caballeros del Zodíaco Con la historia De Simón Bolívar Con la espada Del augurio ¿Te gustó? Yo creo que lo vimos En Colombia Por ahí No sé Veinte personas Bueno Tenemos más voces Juli Sí Vamos adelante Por favor Los oímos En el gallo De Radioactiva A ver Muchachos Buenos días Buenos días Hola Juliánita Mamacita Peñita Perra eliminada Buenos días Perra eliminada Yo postulo Película que sí vi Misión imposible Muy 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 buena Y Peor película Rápidos y Furiosos No la vi Pero Vi los resumenes En YouTube Y Muy bien Feliz día Chao Ah no Van postulando Bien Exacto Sí Esta emisión imposible Es la que Tom Cruise Se lanza de un acantilado Y abre un paracaídas Y filmó esa escena Como ocho Roscientas mil veces Uy sí Sí claro Se acuerdan que eso fue como una locura Este loco Que se tiró como Que frena como en una moto Que se lanza de un acantilado Y abre un paracaídas Y no tenía doble ni nada No le gusta tener doble Ensayó esa escena varias veces O sea Muy arriesgado Don Tomcito Don Tom Pero es que le gusta ¿No? Él se metió en eso Que hay Que le gusta hacer las escenas más De riesgo Él Sí Sí Él mismo Con sus cosas Bueno aquí dicen Tengo en Instagram Dicen Mejor película Spider-Man Bien Sí Spider-Verse Spider-Verse Dice el oyente Sí Sí Buenísima Además que Es la primera vez Que yo veo una película Que queda como Como a la mitad Porque es que la película Queda como a la mitad ¿Pero se la vio? Sí, claro Se la vio Ok O sea queda como muy To be continued Sí, exacto Queda para una segunda parte Pero es que es muy como Ah, vamos a derrotar al malo No sé qué Hagamos un parche Y hacen el parche Y ahí queda Ah, ok Y sobre todo Andrew Garfield Ese es el que más dicen Ay, tan lindo Bueno, dice Iván Muñoz Mejor Oppenheimer Y peor película The Flash The Flash Ay, sí señor Pobre Sí, le fue como Muy mal Claro Que decían que el CGI El Sanhei La tecnología del muro verde Que se les veía muy maluquito Y sí hay unas escenas Donde Uy Sí, el muro verde falló También anoche Uy, mucho, mucho El muro verde falló Bueno, Carlos Andrés La mejor película John Wick 4 Y la peor Caballeros del Zodíaco Ay, que son caballeros del Zodíaco De verdad que Para los que nos gustó Caballeros del Zodíaco Estábamos esperando la película Marvelazo ahí Marvelazo ahí Sí Pero no, tuvimos Fue un fracaso Ah, pero tú te la viste, Juli Pues intenté Obviamente Y dije, bueno Caballeros del Zodíaco De las 12 casas Sí Claro Pero intentaste Sensea La quitaste totalmente enojada O te quedaste dormida Te saliste de la sala No, pues vi los primeros 5 minutos Y la apagué todo Y me fui a caminar Y a reflexionar ¿Qué equipo eres hincha? No, yo veo los partidos De la Selección Colombia Bueno ¿Eh? Rayana Guati dice Que la mejor película Que se vio sin duda alguna Y no entrará a discutirlo Con nadie Y que cuántos son Cruz de esta raya La llorará Dilo, madre Su progenitora Barbie La mejor película Barbie Uy, buenísima A mí me gustó Me gustó mucho Barbie Creo que también Es de lo mejor del año Y sobre todo Por el mensaje Y cómo le dan la vuelta A todo un poco El mensaje Claro Pero Peña Pero Peña Un momento ¿Usted se vio productor Barbie? Claro que sí Ok, Peña ¿Usted se vio Barbie? Sí Listo, vamos al debate Ahora sí Cada uno Se gusta el argumento ¿Puedo? ¿Pero cuánto tienen Pacho Para tocar la campana Cuando terminen? Cada uno 30 segundos Para los argumentos De perra flaca Que defiende Que era el estereotipo En las tres habitaciones Y para el día de hoy Por supuesto En Radioactiva Título es el gallo Eliminado No Empezó la Navidad Bueno, realmente Continuará la Navidad Porque llegará un fin de semana Con festivo Llega Belita ¿Verdad? Beliviris Que chimba O sea, el festivo es el viernes El viernes Jueves 7 Jueves 7 No, qué rico Sí No, qué delicia Y se toca la tetilla Es impresionante Sí, no, me excité Me excité Sí Me toqué el pezón Sí No, no, no Carpe diem Carpe diem Me toqué los pezones Sí Y nadie lo ve Solo yo Mira Juli Mira, mira Me encanta el festivo Juli Ah, me encanta En el fútbol colombiano Ni nacional Ni millonarios Con Meran Natilla Y Buñuelos Intentando ser campeones Del fútbol colombiano Porque han quedado eliminados Duro, duro, duro Duro golpe ahí Llame Jensi Confirmadísimo Esperamos que por el otro lado Pueda llegar ahí Pues el más opcionado Es el Tolima Esperar ¿Qué pasa en ese grupo A? El junior todavía tiene El junior tiene Sí Matemáticamente Y capaz que llegan Estos berriando Sí No, pero este Dime ayer Con lo que hizo De verdad Es que se les fue la mano Uy, no Menos mal acabaron Ese partido antes ¿Pero quién fue el que pitó El árbitro O fue que se metieron Los hinchas A evitar que siguiera El técnico de Nacional Creo yo Que fue el que dijo Ya, acabe esto Ya, ya Ya Métanse Vamos, ya Ya Métanse rápido Ay, no, no, no Se acabó esto Bueno, amigos El poderoso Aplastó a Nacional Y le metió Una goleada Increíble Ayer De no creer En Itagüí Sí, hombre Yo no sé cuántas veces Habrá pasado esto Pero creo que es histórico Pues para una fase Tan importante De la liga No, terrible 5-0 Duro, duro Sí Se les fue la mano O se les Es que también También se les fue la mano Al Medellín Hombre Con dos Era pues suficiente Pero No O sea, no había necesidad Pues sí No, con uno Como en América Uno ya con uno Acaba con los sueños De alguien Pero Con cinco Y si no Bueno Pero bueno Ya un Medellín Clasificado a la final Sí, señor Sí, señor Hoy tenemos nueva categoría A lo mejor Y a lo peor Del año Ya tenemos algunas disponibles En Radioactiva.com Sí Pero llegará Otra categoría más A Radioactiva Esa me gusta mucho Muchísimo la que viene hoy Así que pendientes Por el resto Ya pueden votar En Radioactiva.com Exactamente Ahí están disponibles Para que puedan votar En nuestra página En Radioactiva.com Rafa Nadal Hizo un importante anuncio Al mundo Ay, ¿qué dijo? Se retira ¿Yo? ¿Cómo no me entieres de esto? ¿Qué? Se va a volver futbolista Pacho, escucha Usted que es Ay, no Usted que es fan De Nadal y del tenis A ver Creo que no me merezco Terminar así Creo que me he esforzado Lo suficiente Durante toda mi carrera deportiva Como para que Mi final no sea hoy Aquí en una rueda de prensa Que mi final sea de otra manera Y voy a esforzarme Para que mi final sea de otra manera Ay, Rafa Ay, Rafa Ay, algo va a decir Rafa ¡Hable! Hola a todos Hola Después de un año Fuera de la competición Ha llegado el momento de volver Será en Brisbane Y será la primera semana De enero Nos vemos ¡Bravo, Rafa! Vuelve, vuelve don Rafa Don Rafa Vuelve en enero Aquí me imagino El regreso de Santa Fe Después de un año Que no se puede retirar así Don Rafa Después de un año Después de un año De que nos intentaron retirar Regresamos Bueno, gran noticia Entonces Rafa Nadal Parece que se ha recuperado Vamos a ver el rendimiento Que tendrá en enero Pero es una buena noticia Para los fanáticos Y el mundo del tenis Sí, señor La primera semana de enero Ahí mostró fotos De todo el ejercicio Que hizo Su recuperación Cómo le dolía Volver a las canchas Y eso Pero parece que ya Está a punto Bueno Vuelve nada Nada Bien Bien Señoras y señores Nueva pandemia ¿Qué? Y la Organización Mundial De la Salud Advierte sobre este hecho Uy Uy, ya llegó No, esperen que no hemos salido De la anterior Son los pendejos del gallo